Hola, hola gente, ¿cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Ya sabéis que el 9 de junio son las elecciones europeas para el Parlamento Europeo. Entonces, vamos a ver los diferentes carteles de los principales partidos, porque hay muchos, de los principales partidos políticos que se presentan. Vamos a ver, en primer lugar, el cartel del PSOE, luego el del PP, después iremos a Vox, después a sumar y terminaremos con el de Podemos, sí, sí, con el de Podemos. Todavía existe el partido ese Podemos, sí, sí, va desapareciendo poco a poco, pero todavía existe. Lo va a intentar Irene Montero. Pero venga, veamos los carteles, ¿cómo son? Bueno, pues es un cartel serio, sobrio. Sale así, como diciendo, aquí estoy yo. La candidata se llama Teresa Rivero. Es conocida, es conocida, no es una persona desconocida, sino desconocida. Y bueno, es un cartel que yo lo veo sobrio y, bueno, para lo que es, para seguir chupando del bote, seguir en política, cobrando y sin hacer nada, pues me parece bien. Está así la chica diciendo, aquí estoy yo. Pues nada, pues ahí estás tú, un cartel sobrio. Bien, normal. ¿Diferencias entre el cartel del PSOE y del PP? Ninguna. La del PSOE está así, la del PP no está así. Yo para mí que se lo han hecho los mismos. Qué poca imaginación. Bueno, digamos que la candidata es Dolores Montserrat. Dolores. Dolores, Dolores Montserrat. Tanto nacionalismo ni mierda de esa. Y es un cartel, pues igual, es que lo mismo del PSOE. Es un cartel sobrio y te invita a votar. No sé, a mí ni me da alegría, ni me da tristeza. O sea, pues eso, pues como la otra, pues a salir a seguir chupando del bote, a vivir de la política sin hacer nada. Bueno, ahí está. Un cartel sobrio, sin más. Bueno, pues vamos con Vox. Con Vox, pues bueno, está Abascal porque es que este parece que en todos sitios tiene que salir. En todos los sitios, en todos los sitios, aunque no sea el principal, tiene que salir. El candidato se llama Jorge Buxadec. ¿Este quién es? No lo conoce nadie. Nadie lo conoce porque este ya es la segunda o tercera vez, yo que sé, que se presenta y está allí, pues eso, pues otro. Y es un cartel, pues, a mí me parece un cartel de estos de cuando, de los 80, no me jodas. O sea, un cartel no tiene gracia ninguna. O sea, es que es una cosa increíble. Malo, malo, malo. Pero bueno, por lo menos hay que decir que él se está riendo. No Abascal. Abascal no se ríe, es un tío serio. Y siempre es un español de pro. Pero oye, el pueblo bueno, pues bueno, se está riendo. Y bueno, no me gusta mucho, pero bueno, tampoco los otros me gustan. Y bueno, no se distingue gran cosa. No es bueno, pero bueno, ahí está. Bueno, 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 y aquí viene el cartel de Sumar. La Yoli es como Abascal. Tiene que estar ella ahí siempre en el cartelito. No puede hacer un cartel que esté la candidata sola. No, no, no. Por cierto, la candidata se llama Estrella Galán. Será amiga de la Yoli, claro. Pero la tipa raca no puede estar ahí. Y siempre con su sonrisa falsa. Este cartel, desde luego, mira, ni lo comento. Ahí lo tenéis vosotros. Ni comento el cartel. Fuera. Bueno, 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 bueno. ¿Qué decir del cartel de Podemos con Irene Montero? Bueno, si os dais cuenta, la foto tiene como una aureola, así, unos brillos. ¿Vosotros habéis visto las estampitas estas que tenían vuestras abuelas de la virgen de no sé dónde, la de no sé cuánto, una santa, que estaba así? Nada más le falta eso. Es que parece, parece que sea la virgen Irene. O sea, es que es increíble. Ella que no es nada religiosa, nada, pues se ha hecho un cartel tipo religioso con su aureola, así, tal, y mirando así, pues está como rezando. De verdad, hay que ver lo que hay que hacer, como ya no administra y ya no está, lo que hay que hacer para poder seguir viviendo del cuento. Manda cojones, se va a ir a Europa. ¿Y qué vas a hacer con Pablo, Pablito, Pablete? ¿Le vas a dejar solo con su bar? No me jodas, no me jodas, Irene. Ay, ay, ay. Qué poco, qué poco. Y eres mamá, eres madre, que también le vas a dejar el bar, le vas a dejar los niños. Pero claro, bueno, sí, le dejo eso, pero le dejo un chaletaco que te cagas. Una piscinoca grandísima, una parcela que te cagas. O sea, bien, le dejo bien. También ahí lleva razón, Irene. Irene. Dominic Cristi. Ay, madre mía. La Virgen Irene. Bueno, bueno, pues esos son los carteles para las elecciones europeas del próximo domingo. Como habréis observado, a mí no me gusta ninguno. Es más, es que yo no voy a ir a votar, yo no voto para Europa. Lo siento mucho, pero no voto para Europa, porque considero que todo lo que hace Europa, joder, lo hace en contra de España. Así que yo conmigo que no cuente. Así que no votaré a ninguno de estos. Bueno, no hay más carteles, hay más partidos, ha hecho muchos menos, así que nada. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os mirad los carteles que son, que los podéis ver por las calles. Y nada, ya me despido, pues como siempre. Besitos para ellas. Capones para ellos. Chao. Bye, bye.